El recién culminado proceso de primaria disfrazada de consulta del Partido de la Liberación Dominicana dejó algo más. Hace alrededor de dos meses, el colega José Martínez Brito hizo un pronóstico, una predicción, en donde él vaticinaba que Margarita Sedeño quedaría en un tercer lugar, teniendo a Abel Martínez como el gran triunfador de ese proceso. Su comentario generó muchas críticas y mucho escepticismo. El tiempo le dio la razón. ¿Dónde está lo sumamente interesante, lo que al menos desde acá no podemos dejar pasar? Acá en este equipo que se vive del análisis y la reflexión de la realidad local e internacional, porque recordemos o recuerden que tenemos también TerraDAR 3.0, que es nuestro canal de geopolítica. Miren, aquí lo que no podemos pasar y que resulta fascinante es que este señor Martínez Pozo y Eury Cabral, y lo de señor no es despectivo, Eury Cabral y Martínez Pozo, comunicadores que respeto, y sobre todo en Martínez Pozo, a quien distingo como un gran analista, pero se casaron. Se pasaron todo el tiempo dando como ganador o más bien ganadora a Margarita. La dibujaban, la pintaban como el candidato que de manera inequívoca resultaría ganancioso y terminaría, por lo tanto, siendo la candidata presidencial del PLD. De principio a final, el mantra de ambos era Margarita la gran vencedora. Hoy día sabemos que esto no es así y que un comunicador, y aquí es donde está el tema, que un comunicador emergente, José Martínez Brito, se imponga con su pronóstico o predicción, que no es lo mismo, pero amén, por encima de dos comunicadores que tienen ya ambos, digamos, vamos a ver, si usted lo suma, casi 40 de Martínez Pozo más los más de 30 de Eury Cabral. Estamos hablando, señores, de casi 80 años en el ejercicio de la comunicación versus los 40 y tantos, no sé, que tendrá José Martínez Brito, pero aún así se impuso el Nobel, se impuso el recién llegado en comparación a ellos. ¿Y cuál es la lección que tenemos que aprender de esto? Bueno, que esto no se trata de experiencia. Yo sé que Martínez Pozo, Eury Cabral y el mismo Antonio Espaillat, lo que acabo de decir, les sabrá a M, pero esto no se trata de experiencia. Cuenta la experiencia, pero no determina. Oigan lo que estoy diciendo ustedes tres, Martínez Pozo, Eury Cabral y Antonio Espaillat. Cuenta la experiencia, pero no es determinante. Suma, pero no es definitiva. La lección que les acaba de dar José Martínez Brito es para que tú, Martínez Pozo, que te has pasado los últimos años ninguneando a los comentaristas que hacen su trabajo desde YouTube, solo por ser YouTube y además porque tú no solo no eres exitoso aquí, sino que en tu fuero interno, tú que eres brillante, sabes muy bien que se está dando un fenómeno similar al que se dio con la radio de cara a la prensa, específicamente con ese medio en el cual tú fuiste protagonista. Es irónico ver cómo así o cómo tú fuiste protagonista de un proceso en el cual la radio destronó a la prensa a través del gobierno de la mañana y tú fuiste protagonista de eso. Pero ahora estás viendo que YouTube está desmontando a la TV, a la prensa y a la radio y tú estás de aquel lado. Tú no has podido exitosamente hacer el crossover. Ergo, o por eso más bien, comienzas a ningunear a los comentaristas, analistas de YouTube y sin embargo uno de ellos te acaba de dar una gran lección, en este caso José Martínez Brito, que fue quien hizo el pronóstico certero. O sea, tú tienes que agarrar, bueno, deberías sentarte, ¿no? Tú y Eury Cabral. Y si se quiere, el mismo Antonio Espaillat. Porque así como siguen, no van a posicionarte o posicionarse más bien. Y aquí es donde está el dinero. Lo que se factura aquí en estas plataformas, hermano mío, no se factura a través de una agencia publicitaria. Así de simple. Además de que los pagos son mensuales y puntuales. No hay que estar esperando. Pero ya ese es otro tema. Aquí el tema principal es que un comentarista que no pertenece a esa, entre comillas, élite, fue quien dio la predicción certera. José Martínez Brito. Al decir que Margarita quedaría en tercer lugar. Porque en esa misma línea, y el mérito es doble, porque ustedes no solo quedaron como que erraron en su predicción, sino que quedaron como dos loquitos viejos. Martínez Pozo y Eury Cabral, y el mismo Antonio Espaillat también, tres loquitos viejos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque todo el mundo sabe en este país, a razón de que ustedes estaban con la cháchara de Margarita, Margarita, Margarita. ¿Y por qué meto a lo otro? Bueno, meto a lo otro porque ese también se unió al masaje. El masaje que le dieron a Danilo Medina en aquella, entre comillas, entrevista. Liderado por Antonio Espaillat, Martínez Pozo y Eury Cabral. Un masaje en una cabina de radio. A eso redujo un medio de comunicación, Mr. Antonio Espaillat. Pero bueno, el punto es que quedaron como tres loquitos viejos. Ah, sí, sí, en vez del sol de la mañana, eso debió llamarse ese día, el spa de la mañana. Pero Martínez Brito pertenece a las fuerzas del pueblo. ¿Y por qué, digo yo, no, o sea, ustedes tenían que guiarse por su fanatismo? ¿O por su compromiso? ¿O por las dos cosas? Fanatismo y compromiso. Y no les importó que un día después iban a quedar como dos payasos. Para mí no es cómodo decirle payaso a Martínez Pozo. Porque sé que es un analista brillante. Pero con esto aprendo que la brillantez viene y va. Ahora, eso no es algo definitivo en un ser humano. Podemos cometer estupideces. Podemos pasar como imbéciles. En algún punto me tocará a mí. Quizás ya me tocó. Ahora, de lo que no tenemos duda es que Martínez Pozo acaba de pasar por imbécil y payaso. Sin necesidad. Oigan bien. Sin necesidad. Porque él podía decir, como van las cosas, yo infiero que lo que está ocurriendo le favorece a Margarita. Y dar un margen para que si no ocurre así, al otro día él pueda explicarse. Pero no. De la manera en la cual él se atrincheró con esa versión de que Margarita iba a ser la gananciosa. No da margen o espacio a que al otro día él pueda justificarse y quedar bien parado. ¡No! Quedó como un imbécil. Quedó como un idiota. Como un estúpido. 40 años en la comunicación para quedar así. ¿Por qué? Bueno. Por lo que dije anteriormente. Danilo Medina Demócrata. Un individuo que obliga a quienes están en su entorno a radicalizarse porque si no, tú no eres de mi línea, de mi coro. Se lo escribió a Jan Alain. ¿Dónde está Jan Alain? Y ojo, yo no estoy de acuerdo con que Jan Alain esté en prisión. O sea, que lleve su proceso en libertad. Su juicio en libertad. ¿Cómo le debería corresponder a todos, a todos nosotros que no medimos el impacto social de una prisión preventiva? Pero ese es otro tema. Aquí lo que tenemos es que el novato, el novato Martín Esposo, Eury Cabral, se manejó de manera más equilibrada. Se manejó de manera más objetiva. Se manejó, digamos, sin pasión. Bueno, y ustedes, ustedes que son los dos veteranos, Martín Esposo, se puede decir que es una leyenda del análisis político dominicano porque toda su vida ha vivido de eso. Y qué bien. Ahora, en esta no le fue bien. Quedó como un fascineroso. Quedó como un loquito viejo. Y esa no te la voy a dejar pasar. Y no te la voy a dejar pasar por todas las veces, Martín Esposo, que tú has pretendido ningunearnos a nosotros. A pesar de que en el ámbito de la comunicación en YouTube no estamos unidos, cada cual está por su lado e incluso saboteando el trabajo de otro. Ah, eso ustedes no se la saben. Ustedes no se la saben que no solo no estamos unidos, sino que nos estamos saboteando entre nosotros mismos. Pero ese es otro tema. El tema aquí es que los que tú ninguneaste, los que tú nunca has tomado en cuenta, uno de ellos te hizo quedar Martín Esposo muy mal. Muy mal. Eurie Cabral, muy, muy mal. ¿Cómo se llama la obra? Póngale usted el nombre en la cajita de comentarios. Un youtuber, según ellos, hizo la predicción exacta. Margarita en tercer lugar. Mientras que los ónfalos regentes, los que sí saben, habían pronosticado que Margarita pasaba en primero. Dígame usted. Margarita en tercer lugar. J 돼se. Margarita en tercer lugar.